Me gustaría iniciar con una frase de Juan Pablo Duarte. Nunca me fue tan necesario como hoy, tener salud, corazón y juicio. Hoy, que hombres sin juicio y sin corazón, conspiran contra la salud de la patria. Dominicano y dominicana, que escuchas este mensaje en cualquier rincón del mundo. Te digo, lleva siempre tu orgullo y tu dominicanidad a todas partes. Y siéntete orgulloso de haber nacido en un país bendecido por Dios. A pesar de que políticos corruptos y malvados nos quieran dañar la imagen. Recuerda que somos gente buena, de buen corazón. Hace 176 años, se escuchó un trabucazo, avisándonos el nacimiento de una nueva nación. Y diciéndonos que somos independientes de cualquier potencia extranjera. Hoy, recordamos el significado de uno de nuestros mayores símbolos patrios. Nuestra bandera, temiendo el azul del cielo, que indica libertad. El rojo de la sangre que fue derramada por tantos, para hoy ser libres. El blanco en la cruz, que simboliza la paz. En el centro su escudo, en una cinta ondea el lema, Dios, patria y libertad. Y justamente en el medio, la Biblia, que nos indica que somos un pueblo protegido por Dios. A ti dominicano y dominicana, te digo, feliz día de la independencia dominicana. Para Bonche Urbano, no hay tierra más hermosa como la mía. Genfri Portes Soy dominicana Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rincón más bonito Que Quisqueya para vivir Soy dominicana Y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Y si un día no hay un rincón más bonito